raven es un personaje muy conocido por sus participaciones con los team titans ya sea en los cómics o en la animación ganando una gran cantidad de fans que gustan de su estilo gótico su personalidad sarcástica y su ácido sentido del humor ahora yo les traigo la historia básica de raven así que no alarguemos más la introducción y empecemos raven suele usar el nombre civil de rachel roth tuvo su primera aparición en dc comics presenta número 26 de octubre de 1980 habiendo sido creada por marl wolfman y george pérez siendo la hija del demonio interdimensional trigon y de una humana llamada arela angela roth también conocida como arela era una joven rebelde y promiscua de la clase baja de ciudad gótica arela en algún momento de su vida se unió a una extraña secta que adoraba al dios trigon hay que mencionar que ella realmente no era muy creyente de lo sobrenatural por lo que estúpidamente se ofreció como carnada para un ritual que pretendía invocar al demonio trigon mayúscula debió ser la sorpresa de arela cuando vio aparecer a un gigantesco demonio que se abalanzó sobre ella para violarla y dejarla embarazada posterior a este hecho y en un intento desesperado de proteger a su hija y así misma de trigon arela logró ir a la dimensión pacifista de azarat ahí dio a luz a una niña conocida como raven que fue criada y entrenada por un místico anciano llamado azar quien le enseñó a controlar sus poderes pues pensaba que si raven llegaba a sentir una emoción muy extrema podría ser poseída por el espíritu de su padre por desgracia a la edad de 16 años raven cometió el gravísimo error de desatar sus poderes lo que permitió que trigon la encontrara y le prometiera que iba a ir por ella a su dimensión para destruirla en un intento de detener a su padre raven solicitó la ayuda de la liga de la justicia pero satana satara advirtió su lado demoníaco por lo cual la liga de la justicia rechazó prestarle ayuda alguna raven al ser rechazada raven simplemente decidió reformar el grupo de los jóvenes titanes que esta vez sería integrado por robin kit flash starfire cyborg chico bestia y por ella misma juntos estos titanes trataron de enfrentarse a trigon sin embargo en el primer enfrentamiento fueron fácilmente vencidos por el demonio quien capturó a raven más tarde y con ayuda de arela los titanes finalmente pudieron derrotar a trigon sellándolo en una prisión dimensional y dejando a arela como la guardiana de trigon por desgracia los héroes no se percataron de que trigon dejó una parte de sí mismo dentro de su hija por lo que raven tuvo que luchar para evitar ser poseída por el espíritu de su padre eventualmente trigon escapó de su prisión así éste logró destruir a zarath y los titanes fueron manipulados para matar a raven pero por fortuna las almas de los muertos de a zarath tomaron el control de raven y la usaron para matar a trigon tras eso raven se levantó de sus cenizas tras eso raven se levantó de sus cenizas y selló el resto del poder de su padre y después desapareció sin dejar rastro tras esta batalla hubo un argumento donde raven y arela fueron capturadas por el hermano sangre que las usó para controlar mentalmente a nightwing pero al final los titanes pusieron fin a todos estos planes llevados a cabo por el hermano sangre como resultado de la derrota de trigon raven al fin pudo dar rienda suelta a sus emociones esto la llevó a descubrir que ella de hecho podía controlar las emociones ajenas esto llamó mucho la atención de un hombre llamado eric forrester un tecnópata que controló a raven para que se enamorara de él y lo ayudara en sus planes de conquista mundial pero por suerte joseph wilson también conocido como jericho ayudó a raven a derrotar a forrester durante la historia de casa de titanes el villano wild y beast iba a usar almas malignas poseídas por trigon para traerlo de vuelta a la vida durante las hostilidades de este argumento raven fue poseída por las mencionadas almas malignas y se convirtió en un doppelganger de su padre afortunadamente un hombre conocido como danny chase ayudó a raven a librarse de esta posesión demoníaca sin embargo el cuerpo de la chica fue destruido mientras que por su parte arela y danny se sacrificaron uniéndose a un grupo de almas benignas de azarat y así se convirtieron en el personaje conocido como el fantasma raven apareció en su versión maligna durante la boda de nightwing y starfire para destruir a los titanes e implantarles las semillas de raven sin embargo el lado bueno de raven logró implantar su semilla en el interior de starfire que se retiró al espacio mientras el resto de los titanes con la ayuda del fantasma se quedaron en la tierra y lograron derrotar a la raven maligna pero como de costumbre esta derrota fue temporal y la raven maligna regresó para acabar con starfire que tenía en su interior el espíritu bondadoso de raven al final y como siempre los héroes lograron detener a la raven maligna permitiendo que el lado bondadoso de raven renaciera curiosamente en el argumento de nueva tamaran raven y starfire confesaron que todos estos hechos que habían pasado habían sido planeados por ella como parte de un largo y complicado plan para eliminar el lado maligno de raven posterior a esto pudimos ver a raven en varios argumentos como fue el claro ejemplo de cuando ella salvó la mente de cyborg que se encontraba atrapada en el interior de una computadora en el planeta technis también se unió a tempest y a la mujer maravilla para vencer a imperiex en algún momento el hermano sangre logró capturar a raven para obligarla a casarse con él y así cumplir una profecía que decía que cuando raven desposara al hermano sangre daría inicio el armagedón pero obviamente los titanes impidieron esta siniestra boda al final de esta historia raven decide tomar el nombre civil de rachel rott y entra a la escuela secundaria para tratar de llevar una vida normal durante esta época fue que dio inicio la relación de raven con garfield logan mejor conocido como chico bestia en este argumento la muerte de superboy provoca que los titanes empezaran a desintegrarse teniendo una gran cantidad de miembros diferentes en poco tiempo siendo raven y chico bestia los únicos miembros estables del equipo raven dejó al equipo después de terminar su relación con chico bestia aunque realmente ella abandonó el grupo ya que descubrió un secreto bastante sucio en lo más profundo de los titanes y no tanto por haber terminado su relación con logan en su época en solitario vimos como raven ayudaba a jerico y posteriormente se unía temporalmente a los titanes para enfrentarse a los titanes del este y claro está también se dejó abierta la posibilidad a que raven volviera a iniciar su relación con el chico bestia tras la muerte de barth allen raven y los demás titanes que ya eran adultos dejaron el equipo y ella pasó a protagonizar una miniserie de cinco números escrita por Marv Wolfman y dibujada por Damon Scott en esta historia vemos como raven regresa a la escuela en esta historia vemos como raven regresa a la escuela pero termina salvando a todos sus compañeros de una amenaza mágica esta historia empieza cuando los ex titanes son atacados por lo que parecen ser sirvientes trillizos de trigo raven rápidamente descubre que estos son sus hermanos por línea paterna en la primera batalla raven logra vencer a sus hermanastros de manera fácil pero en un segundo argumento sus hermanos logran tomar el control de raven para así usarla como un arma pero una vez más los titanes logran sacar fuerzas de flaqueza y salvan a raven derrotando a sus tres hermanos estos hechos hicieron que raven se sintiera bastante culpable y les entregara a los titanes una serie de armas mágicas que podían matarla y les exigió que le prometieran que si alguna vez se volvía una amenaza no dudarían en acabar con ella tras los eventos de justice league cry for justice raven fugía como entrenadora de los titanes más jóvenes posteriormente fue secuestrada por un ser llamado wild quien le reveló a raven que ella lo había creado accidentalmente mientras viajaba por las dimensiones y ahora planeaba matarla pero por suerte raven con la ayuda de static lograron vencer a wild poco después de derrotar a wild super boy prime y la legión doom atacaron la torre de los titanes por lo cual raven junto a sus demás compañeros debieron hacerle frente al poderosísimo super boy prime curiosamente esta batalla ayudó a que raven volviera a intentar tener una relación estable con el chico bestia tras eso y hasta el flashpoint raven solo tuvo apariciones secundarias en las diferentes series de los jóvenes titanes después de que barry allen le diera en la madre a la línea temporal raven hace su debut al inicio de la serie de phantom stranger ahí ella es mostrada como una niña pequeña que se encuentra en un funeral abrumada por la fuerte carga emocional que hay en el lugar en la historia vemos como el phantom stranger lleva a raven a stonehage que es el portal entre la tierra y el reino de trigon ahí la fuerza divina que le da sus poderes a phantom stranger lo obliga a entregar a raven a trigon cosa que no es del agrado de stranger pero se ve obligado a cumplir con esta orden la siguiente aparición importante de la chica fue para team titans número 16 aquí ella es presentada por el mismo trigon como su ave negra del terror la historia da a entender que raven ha estado manipulando las emociones de robin más adelante en esta serie regular se revela que trigon tiene un hijo por cada mundo que ha conquistado raven es específicamente su única hija y trigon la dejó con arela para que raven aprendiera las costumbres humanas y posteriormente pudiera recrear los siete reinos infernales a su imagen y semejanza por desgracia para trigon arela huyó a azarat donde aprendió a evitar la influencia de trigon sin embargo trigon logró encontrarla por lo que raven en un intento desesperado de huir de su padre escapó a la tierra llegando al funeral en el que fue abordada por el phantom stranger este cómic también nos explica que después de que el phantom stranger se viera obligado a entregarla a su padre este le dio a raven el trono de los reinos bajos para que ella los gobernara como una reina infernal ya en nueva york los hijos de trigon llamados belial ruskov y surger atacaron a los titanes para intentar capturar a raven sin embargo los titanes lograron hacerles frente y derrotarlos sin mayores problemas pero tras la derrota de sus hijos fue trigon mismo quien apareció en el lugar para enfrentarse a los titanes quienes contra todo pronóstico lograron hacerle frente al demonio durante forever evit los titanes desafiaron a atómica y a johnny quick que los lanzó al flujo del tiempo raven específicamente fue enviada miles de años al pasado a la época de los demon nikes en esa época raven fue desafiada por etrigan el demonio quien estaba intentando matarla por ser la hija de trigon pero por suerte para raven wonder girl también fue enviada a esta época y trabajando juntas las dos chicas lograron escapar de las garras del poderoso etrigan después de forever evil raven se mantuvo junto a los titanes hasta el final de su serie regular jen revirt se ve a raven dejar a los titanes y se va a san francisco para vivir con sus parientes humanos pero al poco tiempo ella es contactada por damian wayne que está formando un nuevo grupo de los jóvenes titanes para vencer de una vez y para siempre a su abuelo ras al ghoul y bueno chicos esa es la historia básica de raven díganme que más les gustaría saber sobre el personaje de raven o sobre los jóvenes titanes y si este vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustaine nos vemos en la próxima